Grupo Fórmula y la agencia detrás de la noticia presenta A John Ackerman Virgilio Caballero Miguel Ángel Granados Chapa Y Ricardo Rocha en Encuentro ¿Qué tal? Buenas noches Muchas gracias por acudir a nuestro encuentro dominical De este, por cierto, domingo 7 Que está en los dichos populares Pues como un día especial, ¿no Miguel Ángel? Sí, vamos a salir con nuestro domingo 7 Vamos a salir con nuestro domingo 7 Vayamos Con nuestros compañeros Ricardo Rocha, Miguel Ángel Granados Chapa Buenas noches Virgilio Está John por llegar Estará con nosotros la semana que entra Gracias por estar aquí Hay varios temas que llaman la atención seguramente también de usted Esta semana la Ley de Seguridad Nacional Que pasó del Senado a la Cámara de Diputados Aprobada ya en el Senado Y para que la discutiera y aprobara la Cámara de Diputados Y lleva ya varios meses desde el periodo ordinario anterior Y todo lo que va en la discusión Con gentes, invitadas, expertos en la materia de la seguridad nacional Que fueron convocados por la Comisión de Gobernación Esta Comisión de Gobernación votó esta semana Por, me llaman Aprobar la minuta Aprobar la minuta del Senado Y aprobaron en lo general La Ley de Seguridad Nacional Y ha despertado mucha polémica No solamente el despertar Sino el contenido de la ley, Miguel Ángel Yo creo que hubo una reacción desproporcionada Del movimiento por la paz con justicia y dignidad El movimiento había pedido A través de Miguel Concha Que hizo un análisis pormenorizado De las reformas a la ley Porque para decirlo con minucia No es una ley nueva La Ley de Seguridad Nacional Está vigente hace mucho tiempo Se trata de reformas a esa ley Importa decirlo porque No es un instrumento legislativo Que no existiera Recién inventado Sí, que no existiera Está ahí vigente desde hace muchos años Miguel Concha en la reunión del Alcázar de Chapultepec Con los legisladores Examinó con detenimiento y con rigor El proyecto de reformas La minuta del Senado Y el movimiento a través de El Padre Concha pidió Que no se avanzara en el asunto Que no existiera en el asunto De la ley